Muy buenas a todos, aquí en New Freestyle Times, auspiciado por la Vitácora de FH. Esta sección se va a basar en contar las noticias, en este caso del Perú, improvisando para que pueda ser más resumido y conciso, aun valga la redundancia, y pueda entenderlo sin ningún problema. Muy bien. La primera noticia me fue ya contar qué sucede, sino que el Papa Francisco dijo que en la Costa Verde se va a realizar una gran misa, que juntará a todos los miembros continentes de Lima. Puede ser hasta muy bien lo atino, también comentó en Puerto Maldenado y en Trujillo. Su visita puede ser algo muy bueno, la fecha va a ser entre 18 a 21 de enero. Pasó una cosa un poco horrorosa, que en el Yoki Plaza se considera muy desastrosa. Unos grandes delincuentes creo que aproximadamente robaron 28 mil billetes. Y bueno, eso fue a las afueras, así que la seguridad no se dice que está por las cuevas, pero es lo poco que queda, solo queda reforzar y ver si se encuentra el dinero en espera. Nadine mandó una carta misma de prisión, que si mal no recuerdo su abogado público. Él mismo dijo que hubo problemas lógicos, obviamente, eso le pasó hasta en Santa Mónica, en esa cárcel, y se los cuento mejor. Le parece que es una gran agonía que tenga que esperar frente a todo eso, cuando solo puede hablar con sus hijos 5 minutos al día. Otra noticia, Pepe Calla como líder del Perú, se nota a leguas y exactitud. Puede ser que domine los rankings, se la lleva fácil, pero ese puesto es por gran magnitud, o se lo merece, está comparado a otros puestos, como más o menos 17% de Keiko o de otros personajes, y bueno, es habitual que el mismo destaque. Como un recuento, este 17 del mes, parece que pasó algo muy feo, men. Hubo un atentado en Barcelona, que triste todos los que fallecieron y las demás personas. Se tiene en cuenta que hay como 100.000 heridos, al menos algunos sí siguieron vivos. Otros 13 ya están fallecidos, que bueno, su recuerdo queda en nuestro pésame sentido. También dicen que Estados Unidos no va mal, aunque dicen que hay confrontaciones en Pyongyang, ya que estrechan relaciones, eso dicen los ministros y sus restricciones. Bueno, una última noticia es que en el gran incremento parece que la marihuana y su consumo está en aumento. Según nos dicen las noticias, de 2010 al 2017 aumentó 8.1% y el consumo ya es más distinto, parece que se distribuye entre todos los distritos. Según todo el recuento que se tiene de personas, más o menos son casi 100.000 adictos. Y bueno, así termina esta primera edición de New Freestyle Times. Espero que todos lo hayan podido disfrutar. Todos los fines de semana estaré subiendo unas improvisaciones acerca de todo lo que ha pasado en el Perú. Y nada, espero que les guste y puedan darle like y suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!